Profecía de Daniel 70 semanas de Daniel A fin de los tiempos. ¿Qué son las 70 semanas de Daniel? Es una profecía que sucedió hace más de 2.500 años en Babilonia. Un profeta llamado Daniel, un cautivo de la tierra de Israel, tuvo una revelación. El ángel Gabriel le reveló a Daniel de qué manera su nación, Israel, su pueblo, los judíos, y su ciudad santa, Jerusalén, desempeñarían un papel central en los planes de Dios para la humanidad. Estos tienen un papel principal en el reloj profético de Dios e Israel se convertiría en el centro de atención mundial. ¿En qué tiempo histórico sucedió esta visión? Los ejércitos babilonios conquistaron Jerusalén en el 605 a.C., y ésta se tuvo que someter a Babilonia, lugar al que se llevaron más tarde a los cautivos, entre los cuales se encontraba un joven noble llamado Daniel. 8 años después, Judá se reveló contra Babilonia, en el 597 a.C., pero Babilonia conquistó de nuevo la ciudad, tomando a más rehenes e instalando a un nuevo rey. Finalmente, después de una tercera revuelta en el 586 a.C., Babilonia destruyó la ciudad de Jerusalén, las paredes y el templo de Salomón. La mayoría de personas murieron asesinadas y algunos cautivos y las personas más pobres se tuvieron que quedar para cuidar de la tierra. El libro de Jeremías, Lamentaciones, documenta el dolor de este evento. Entonces en el año 539 a.C., cuando ya hacía 67 años, que Daniel había sido tomado cautivo. En el tiempo en que el imperio Medo-Persa estaba bajo el reinado de Darío el Medo y cuando Ciro el Persa quienes conquistaron el reino de Babilonia, fue elegido Daniel primer ministro del imperio Medo, leer Daniel 6. Las personas de Judá llevaban siendo cautivas casi 70 años y Daniel sabía que el tiempo de cautividad se limitaba a 70 años, como había predicho Jeremías Ver, Jeremías 25, 11, 12, y, Daniel 9, 2. Llegados a este punto, Daniel ya tenía de 82 a 90 años fue tomado cautivo como un hombre joven y había permanecido bajo los reinos Babilónico y Pérsico durante casi 70 años. El tiempo del regreso de su pueblo estaba cerca Daniel tomó el papel de intercesor para Israel y el templo. ¿Qué predijo Daniel, con la revelación del ángel Gabriel? 1. La reconstrucción del templo y la ciudad en tiempos angustiosos. 2. El nacimiento del Mesías Príncipe, Jesús, y su muerte. 3. La destrucción nuevamente del templo y la ciudad de Jerusalén. 4. La venida del ínico, hombre de pecado, la bestia, el anticristo, el príncipe de este mundo. 5. Los siete años de tribulación fin de los tiempos. 6. Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 6. El periodo de tiempo según la profecía de Daniel corresponde a 490 años. 7. Un periodo de 490 años para el pueblo, los judíos y la santa ciudad, Jerusalén, para que la obra de Dios se haga visible, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. 7. Daniel 9, 25. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 8. Hay que recordar que Jerusalén y el templo, fueron destruidos por los babilónicos en 586 a.C., y que Jerusalén se quedó desprotegida sin murallas, y se convirtió en una simple sombra, de lo que había sido la oración de Daniel era para que se restaurara la ciudad y el templo de acuerdo con las palabras de Jeremías. 9. ¿Por qué fue destruido el templo y la ciudad de Jerusalén, en el año 586 a.C.? Salomón, hijo de David, construyó el templo de Dios en el mismo lugar donde se le había prometido la tierra a su antepasado Abraham en la cima de Monte Moriah donde la fe de Abraham había sido probada. Salomón construyó el templo de Dios, sólo ahí Dios permitiría construir un templo. Después de su construcción, Dios aceptó el templo de Salomón, pero advirtió que si Israel desobedecía, el templo se convertiría en ruinas y las personas se esparcirían. En Segunda Crónica 7, 19, 22. Mas si vosotros os volviereis, y dejaréis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fueréis y sirviereis a dioses ajenos, y los adoraréis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarrio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa, será espanto a todo el que pase, de modo que dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron al Señor Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso él ha traído todo ese mal sobre ellos. Esta advertencia de destrucción del templo se cumplió. Esta advertencia también se cumplió. ¿Por qué vino este juicio de destrucción sobre ellos? Los pecados de Israel y Judá eran los mismos, las personas rechazaban al dios de Abraham y volvían a la idolatría. Además empezaron a rendir culto a los dioses de las naciones vecinas. Adoraban a Baal y a Staroth, de los cananitas, a Molok de los amonitas, a Quemos de los moabitas y a Tamuz de los fenicios. Los profetas Elías, Isaías, Jeremías, Oseas y Ezequiel advirtieron tanto a Judá como a Israel de los juicios venideros, pero estos profetas fueron rechazados, se mofaron de ellos, y finalmente muchos despreciados y asesinados. Un desprecio abierto al amor de Dios. En la explicación versículo 25 de Daniel 9. Hay un punto de partida en el reloj de los 490 años. La primera oración de Daniel era para que Jerusalén fuera restaurada. Entonces le dijo cuando empezaría este periodo, tal y como podemos leer, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. La orden está caracterizada, según Gabriel, por tres cosas. La plaza, el muro y tiempos angustiosos. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Estos calificadores son importantes porque separan otras dos órdenes que conciernen a la reconstrucción del templo, pero no a la reconstrucción de la ciudad. 1. Ciro, el rey de Persia, ordena que el templo sea reconstruido y permite a los judíos que vuelvan en el 539 a.C. En el tiempo en el que Daniel hace la oración. 2. Arta Jerjes, rey de Persia, le da al sacerdote Esdras una carta, permitiendo y estimulando la adoración en el templo y los sacrificios en el monte Moriah, pero no la reconstrucción de la ciudad y sus muros en el 458 a.C. leer, Esdras 7, 11, 26. La oración de Daniel tuvo lugar en el primer año de Darío, hijo de Jerjes, sobre el 539-538 a.C. Jerusalén estaba en ruinas, sin muro y sin templo, solo era una sombra de lo que había sido. El reloj empieza con la orden de la reconstrucción de Jerusalén, más en concreto, del muro y de la plaza, 93 años después de su oración. En el libro de Nehemias, encontramos un registro de dicha orden. Nehemias era el copero de Arta Jerjes, rey de Persia, y 94 años después de que Daniel hubiera orado por la restauración de la ciudad de su pueblo, él también compartía esta preocupación por el estado de Jerusalén. Leamos Nehemias 2, 1, 5, 8, verso 1. Sucedió en el mes de Nizán, en el año 20 del rey Arta Jerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia. Verso 5 Y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo haya doblasía delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Verso 8 Y carta para Asaf guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. La orden se dio entre marzo y abril del 444 a.C. El reino de Arta Jerjes empezó en el año 464 a.C., por lo tanto, este era su vigésimo año de reinado. El mes de Nisan es el primer año en el calendario judío y equivale a marzo, abril. El reloj de Dios empezó con la orden del rey de Persia. Línea de tiempo Año 586 AC Destrucción de Jerusalén y el templo Cautividad del pueblo en Babilonia Año 539 AC Oración de Daniel Orden por parte de Ciro para reconstruir el templo Y los judíos regresen a Jerusalén Esdras 1, 1, 11 Año 516 AC Se reconstruye el templo Año 458 AC Arta Jerjes, rey de Persia, le da al sacerdote Esdras una carta permitiendo y estimulando la adoración en el templo Esdras 7, 11, 26 Desde la oración de Daniel hasta la salida de la orden para la reconstrucción de la ciudad Pasaron casi 95 años Año 444 AC Se da la orden de reconstruir la plaza y el muro en Jerusalén por petición de Neemías a Arta Jerjes Neemías 2, 1, 8 Con el punto de partida establecido en la salida de la orden, la próxima división en el tiempo es hasta el Mesías Príncipe es decir Jesús El periodo consta de 483 años 1. La salida de la orden 444 AC Y la reconstrucción de Jerusalén en tiempos angustiosos Periodo de 7 semanas correspondientes a 49 años 7 semanas por 7 igual 49 2. Desde este punto hasta la muerte del Mesías Príncipe pasarían otros 434 años 62 semanas por 7 igual 434 Por lo tanto 49 años de las primeras 7 semanas transcurridas Más los 434 años de las 62 semanas hasta la muerte del Mesías Príncipe Jesús Nos dan un total de 483 años transcurridos Y recordemos que la profecía se abarca 490 años Es decir que solo faltarían 7 años para el cumplimiento total de las 70 semanas de Daniel Nuevamente validemos son 490 años menos los 483 años transcurridos hasta la muerte del Mesías Príncipe es igual a 7 años Nos falta la última semana correspondiente a un periodo de 7 años Volvamos a la línea de tiempo En el año 444 AC Se da la orden de reconstruir la plaza y el muro en Jerusalén por petición de Neemías a Artajerges Neemías 2 1 8 Luego en un periodo de 7 semanas o 49 años La ciudad se reconstruye en tiempos angustiosos durante el liderazgo de Neemías En el año 33 después de Cristo Muerte de nuestro Señor Jesucristo Hasta este punto van 69 semanas cumplidas hasta la muerte del Mesías Príncipe Con un periodo de 483 años Espero que esté más claro hasta aquí Recordemos La duración de un año en términos bíblicos es, por lo tanto, diferente del sistema gregoriano actual El sistema bíblico era lunar mientras que el gregoriano es solar Por lo tanto, un mes constaba de 29 días y de 30 días cada dos meses En Génesis 7 8 Podemos observar que el diluvio duró 5 meses o 150 días Un mes eran 30 días Un día tenía 24 horas en tiempos de Daniel Como actualmente si usamos días en lugar de años Podemos hacer cuadrar los dos métodos Primero Sabemos que hay 360 días en un año bíblico 360 por 483 igual 173.880 días Segundo Hay 365,242 días en un año de nuestro calendario Tercero Si dividimos nuestros 173.880 días entre 365,242 días Obtenemos 476 años y 24 días Cuarto Subtraemos 476 años de 444 AC Y llegamos al año 33 después de Cristo Y agregamos 24 días Año 0, que es 1 La orden se dio en el mes de Nisan Nisan corresponde a marzo-abril de nuestro calendario Por consiguiente, 69 semanas finalizan el día 24 de Nisan O aproximadamente, en el 29 de marzo del año 33 DC Espero que lo hayan entendido De lo contrario tomen una calculadora Y vayan a mi página donde está la presentación Lo que quiero darles a entender es Que el cumplimiento de la profecía es literal Se cumple en tiempo exacto Ahora veamos Daniel 9,26 Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías Mas no por sí Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario Y su fin será con inundación Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones Esta descripción del Mesías príncipe que es eliminado Concuerda con la descripción que hace Isaías 53 del siervo Que será exaltado después de ser humillado Leamos Isaías 53, 5, 8 Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Por cárcel y por juicio fue quitado Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes Y por la rebelión de mi pueblo fue herido Esta profecía se cumplió También Dios hace una promesa Leamos Zacarías 12, 10 Y derramaré sobre la casa de David Y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia y de oración Y mirarán a mí, a quien traspasaron Y llorarán como se llora por hijo unigénito Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito Esta profecía está por cumplirse Después de la muerte del Mesías Se destruiría Jerusalén y el templo nuevamente Desde la perspectiva de Daniel Estamos viendo la futura destrucción de Jerusalén Después de la restauración Que la llevará a cabo el pueblo de un príncipe que ha de venir En el año 70 después de Cristo El general romano Tito Hijo del emperador Vespasiano Sitió Jerusalén y destruyó la ciudad y el templo Hoy en la ciudad de Roma Un monumento de casi 2000 años El arco de Tito Conmemora la victoria de los ejércitos romanos Sobre Jerusalén En los relieves del arco Están los tesoros que se llevaron de Jerusalén Incluida una escultura de oro de la menora Cogida del segundo templo Se dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir Destruiría la ciudad y templo La historia verifica lo que pasó después El ejército romano desmontó el templo judío Literalmente piedra por piedra Para buscar oro fundido del templo quemado Roma asesinó a más de un millón de judíos En el 70 después de Cristo Josefo, un general judío y cautivo romano Fue testigo de estos eventos Que más tarde relató en su libro Las guerras judías Los romanos hicieron que el pueblo judío Se dispersara por todo el mundo Con el fin de que no hubiera más sublevaciones Las maldiciones de Deuteronomio 28 64, 65 Y de segunda de crónicas 7 19, 21 Se habían cumplido Ya que Israel era esparcido por toda la tierra Y el templo era destruido Se repite nuevamente la historia Volvamos a la línea de tiempo En el año 444 a.C. Se da la orden de reconstruir la plaza Y el muro en Jerusalén Por petición de Neemías a Artajerges Neemías 2, 1, 8 Esta es la salida de la orden Siete semanas o 49 años La ciudad se reconstruye en tiempos angustiosos Durante el liderazgo de Neemías En el año 33 d.C. Muerte de nuestro Señor Jesucristo En el año 70 d.C. Tito con sus tropas romanas destruye Jerusalén Y el templo reconstruido en el tiempo de Neemías En Daniel 9, 26 El hecho de que se le quitará la vida al Mesías Ocurrió en el 33 d.C. A lo cual siguió la destrucción de la ciudad del templo Llevada a cabo por el pueblo de un príncipe que ha de venir Aquí se menciona a este pueblo Que eran los romanos bajo el imperio de Tito en el 70 d.C. Pero también se dice que hay un príncipe que ha de venir Este pueblo y este príncipe están unidos Pero a la vez separados en el tiempo El pueblo que destruiría Jerusalén y el templo Estaría formado por descendientes del príncipe futuro El cual sería a su vez un descendiente de los que destruyeron Jerusalén Los romanos Es decir que de Europa y Roma sale el anticristo Que Israel y el templo hubieran sido destruidos Eran señales de la desobediencia de Israel Sin embargo, el reloj profético se detuvo en la semana 69 Cuando se le quitó la vida al Mesías Después de la cual tenían que venir las desolaciones hasta la semana 70 Ya que, tal y como dijo Gabriel Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones Veamos las consecuencias de las devastaciones Jerusalén se tenía que encontrar en un estado de devastación Desde el año 70 esparcido por el mundo hasta el fin Aunque, llegados a este punto Solo habían pasado 69 semanas en el reloj Roma se convirtió en el imperio bizantino Y su control sobre Jerusalén cayó con la invasión De los ejércitos musulmanes en el 638 d.C. Durante los siguientes 1300 años Los musulmanes controlaron Jerusalén y las tierras de Israel El Islam empezó en el 610 d.C. Cuando Mahoma dijo haber recibido revelaciones del dios de Abraham Isaac y Jacob Afirmaba haber viajado hasta Jerusalén en una visión nocturna Y haber ascendido hasta el cielo desde la cima de Monte Moriah Para encontrarse con los profetas que había antes de él El después de que los ejércitos del Islam hubieran conquistado la ciudad de Jerusalén Construyeron la Cúpula de la Roca También conocida como Mezquita de Omar Situada encima del Monte Moriah Donde había estado el templo hasta el 688 Desde hoy, la Cúpula de la Roca es el tercer lugar más sagrado para el Islam El mismo pacto de la promesa de que habría una diáspora para el pueblo judío Tenía otra parte en la que se aseguraba un día en el que éste se volvería a unir Deuteronomio 30, 4, 5 Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo De allí te recogerá Jehová tu Dios Y de allá te tomará Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres Y será tuya Y te hará bien Y te multiplicará más que a tus padres Gabriel le dijo a Daniel Hasta el fin, durarán las devastaciones Dios le prometió a Israel un día en el que lo volvería a unir La nación judía de Israel se formó en mayo de 1948 Después de que los nazis alemanes no consiguieran su propósito de exterminarlos La nación judía se formó de las personas que quedaron después de la dispersión romana 1900 años antes La unión del pueblo judío es uno de los eventos más profetizados en las escrituras Volvamos a la línea de tiempo Año 444 antes de Cristo Se da la orden de reconstruir la plaza y el muro en Jerusalén Inicio del cumplimiento de la profecía Año 33 después de Cristo Muerte de nuestro Señor Jesucristo Hasta la muerte del Mesías Príncipe van 69 semanas Falta una semana de 7 años Viene el periodo de gracia o condensación profética Paréntesis en tiempo donde la profecía no menciona cosas específicas de los hechos que han de suceder Solo tenemos el dato de la destrucción de la ciudad en el año 70 después de Cristo Y la devastación durará hasta el fin Es decir cuando se manifieste el inicio Falta el cumplimiento de los últimos 7 años 483 años más 7 años igual 490 correspondientes a las 70 semanas que menciona Daniel Leamos Daniel 9, 27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador Hasta que venga la consumación Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador El príncipe que ha de venir es el inico, el hombre de pecado Este príncipe es de descendencia romana Porque Gabriel lo identifica como futuro príncipe de las personas Que destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo Hay que situar al príncipe que ha de venir en un tiempo futuro ¿Qué función tendrá este príncipe? La respuesta la encontramos en la semana 70 Dan 9, 27 El templo y la ciudad se destruyeron en el 70 después de Cristo Pero aunque la ciudad se restauró El templo continúa destruido Hoy el tercer lugar más sagrado para el Islam Es la cúpula de la roca Que se sitúa donde se hervía el templo El muro de los lamentos es solo un fragmento De lo que quedó del templo después de la devastación En el año 70 después de Cristo Este es el conflicto que tenemos hoy día Israel no puede construir el templo Y poseer toda la tierra que por herencia Dios le entregó a Abraham Isaac y Jacob En el lugar donde debería ir el templo Se encuentra erguido uno de los lugares más sagrados para el Islam La cúpula de la roca Se nos dice que él confirmará Que el príncipe que ha de venir Hará un pacto para poner en marcha el sistema sacrificio De culto Que se detuvo cuando los ejércitos romanos destruyeron el templo Él permitirá a Israel reconstruir el templo El príncipe que ha de venir Usará el poder político Militar Económico Religioso Para traer paz al mundo Bajo el lema del nuevo orden mundial Paz y seguridad Dios solo permitió una ubicación Para la construcción del templo La ciudad de Jerusalén En la cima del monte Moriah El monte del templo está ahora ocupado Por la cúpula de la roca Mahoma Afirmaba haber ascendido Desde el monte Moriah hasta el cielo Donde se encontró con Jesús Moisés y Abraham Y donde Según él Dios le mostró cuál era el método de adoración Adecuado para los musulmanes En Zacarías 12 3 Nos dice la palabra del Señor Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos Todos lo que se la cargaren serán despedazados Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella En Ezequiel 37 La sacada de las naciones Y todos ellos morirán confiadamente Solo con el apoyo de las naciones Y la derrota del poder islámico Se le permitiría a Israel construir el templo judío El monte Moriah O monte del templo Contiene las 5.000 hectáreas más valiosas del mundo actual Por esta razón El príncipe que ha de venir traerá paz temporal al mundo Haciendo un trato con la nación de Israel Este acuerdo durará 7 años Y no solo atañerá a Israel Sino a otros Ya que se nos dice que Y por otra semana confirmará el pacto con muchos Juzguen las siguientes imágenes por ustedes mismos Si Dios fue tan exigente con su pueblo En temas concernientes a la idolatría ¿Cree usted que Dios ha cambiado y es más permisivo? ¿Está de acuerdo Dios con la blasfemia de hoy día Y con el ecumenismo? ¿Qué se necesita para que se dé el cumplimiento de la última semana O los 7 años que menciona Daniel? Uno punto Que se establezca un orden mundial Una sola economía Un solo poder político Una sola religión Dos punto Que se levante el hombre de pecado El príncipe que ha de venir El inico El desolador Con gran poder para dominar Tres Un llamado de paz y seguridad en las naciones Principalmente el tratado de paz entre Israel y el mundo islámico Cuatro Que se reconstruya el templo para que se pueda hacer el sacrificio y la ofrenda Atención Cuando lo anteriormente mencionado suceda Ten presente que el Señor ya ha venido por su iglesia Si logras ver los puntos anteriormente mencionados Déjame decirte que te quedaste en lo que la Biblia llama el tiempo de la angustia ¿Qué se está planeando para que todo esto se dé? La creación de un escenario para el nuevo orden mundial La posibilidad de un ataque nuclear por parte de terroristas islámicos Está forzando al mundo a unirse contra esta amenaza Que podría destruir cualquier ciudad de millones de personas fácilmente La idea de un líder mundial para unir al mundo contra semejante evento es Por lo tanto, hoy por hoy, más práctica que nunca Daniel predijo la llegada de un poder mundial diferente de cualquier otro Desde la existencia de las naciones Hay en la actualidad organizaciones secretas Los líderes que controlan el mundo para que el nuevo orden mundial tenga su respectivo surgimiento Algunos mencionados son Los Iluminate Los Mazones El Club Bilderberg Banca Multilateral Microchip Control Mundial Entre muchos otros proyectos clandestinos que se venden como paz y seguridad Te invito a que investigues sobre ellos ¿Quién es el príncipe que ha de venir? Su reino será brutal, dictatorial y religioso Él perseguirá a cualquier religión rival Incluyendo a aquellos que siguen al verdadero Dios El Dios de Abraham, Isaac y Jacob Este periodo de gran persecución durará tres años y medio Y tendrá lugar después de que el culto y el sacrificio en el templo se detengan Con esto se completarán los siete años de las setenta semanas Daniel 7, 23, 24 Dijo así La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra El príncipe que ha de venir El cual será diferente de todos los otros reinos Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará Los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes Y tras ellos se levantará otro El cual será diferente de los primeros Y derribará a tres reyes Segunda Tesalonicenses 2, 3 4 Nadie os engañe en ninguna manera Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía Y se manifieste el hombre de pecado El hijo de perdición El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios O es objeto de culto Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios Haciéndose pasar por Dios Daniel 11, 31, 32 Y se levantarán de su parte tropas Que profanarán el santuario y la fortaleza Y quitarán el continuo sacrificio Y pondrán la abominación desoladora Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará Llamado de paz y seguridad El lema de la Organización de Naciones Unidas ONU Contiene el mismo mensaje que se predijo en las escrituras Paz y seguridad para todas las naciones Primera de Tesalonicenses 5 2, 3 Porque vosotros sabéis perfectamente Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche Que cuando digan Paz y seguridad Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina Como dolores a la mujer encinta Y entonces no escaparán Reconstrucción del templo Ya todo está enteramente prefabricado Conforme a las escrituras En menos de unos cuantos meses Pueden construir el templo e iniciar el sacrificio y la ofrenda Los vestidos sacerdotales Y todos los elementos que mencionan las escrituras Ya están listas Solo esperan la oportunidad Para construirlo en la cima del monte Moriá Volvamos a la línea de tiempo Año 444 a.C. Se da la orden de reconstruir la plaza y el muro en Jerusalén Inicio del cumplimiento de la profecía Año 33 Después de Cristo Muerte de nuestro Señor Jesucristo Hasta la muerte del Mesías Príncipe van 69 semanas Falta una semana de 7 años Viene el periodo de la gracia o condensación profética Los 7 años corresponden a lo que denominan las escrituras El tiempo de angustia O la gran tribulación Cual nunca ha existido en la historia de la humanidad Donde se manifestará el anticristo Es un hombre con poder Político, económico, religioso, etc. El tiempo de angustia Los últimos 7 años Año 33 Después de Cristo Muerte de nuestro Señor Jesucristo Hasta la muerte del Mesías Príncipe van 69 semanas Falta una semana de 7 años Viene el periodo de la gracia o condensación profética Luego el Señor viene en las nubes por su iglesia Como se conoce por los cristianos como el rapto o arrebatamiento Leer Lucas 17, 25, 36 Durante el periodo de esos 7 años La iglesia de Dios, la novia, estará en el cielo en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero Leer Apocalipsis 4, 5, 2 Cor 5, 10 Apocalipsis 19, 9 Los que se quedaron en la tierra Habrá 3 años y medio de aparente paz Que verán los que se queden Control del anticristo Aparente paz Orden mundial Templo reconstruido El sellos de la bestia Microchip 666 En los próximos 3 años y medio habrán Persecuciones a los que se quedaron Derramamiento de la ira de Dios Angustia como nunca la ha habido en la tierra Después del reinado del anticristo por 7 años Viene el Señor Jesús a la tierra con gran poder para gobernar El desolador será destruido con la segunda venida visible del Señor Para Usia Antes de que Jesús muriera crucificado Mirando hacia Jerusalén desde la distancia Habló a sus discípulos acerca del futuro de Jerusalén Mateo 23, 38, 39 Vuestra casa os es dejada desierta Pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis Bendito el que viene en el nombre del Señor Daniel 7, 13, 14, 21, 22 Verso 13 Miraba yo en la visión de la noche Y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre Vino hasta el anciano de Días Y lo hicieron acercarse delante de él Verso 14 Y le fue dado dominio, gloria y reino Para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará Y su reino es uno que nunca será destruido Verso 21 Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía Verso 22 Hasta que vino el anciano de Días Y se hizo justicia a los santos del Altísimo Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino Apocalipsis 19, 11, 21 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos Reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo Y contra su ejército Y la bestia fue apresada Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella Las señales con las cuales Había engañado a los que recibieron la marca de la bestia Y habían adorado su imagen Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre Y los demás fueron muertos con la espada Que salía de la boca del que montaba el caballo Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos Hoy hay una luz de esperanza para su vida El Señor nos dice en su palabra El que tiene oídos para oír Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Es necesario empezar un tiempo de reconciliación con el Señor En cualquier momento puede venir por su iglesia Y si no se ha dejado prepararle aseguro que se va a quedar En el tiempo de mayor aflicción y angustia que nunca en la historia se ha vivido Espero que esta presentación les haya quedado claro Cualquier duda escribanme al correo que les aparece en la descripción del video O visiten la página para que descarguen la presentación Comenten y suscribanse Dios los bendiga amada familia de Jesús Y recuerden preparense porque esta muy cerca su venida